Bien, vámonos, vámonos con más ritmo y sabor, pues algo bien tropical que tenemos para acá en nuestro repertorio Este bonito tema se llama Chupando Caña y dice, así Solo un besito te voy a pedir, y si es bonito te vas a negar Y si te digas te voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices, yo digo esto, ay, si me dices, yo digo esto, ay La vida y la vida, hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir, y segurito te vas a negar Y si te digas te voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar ¡Combia! ¡Saborcito! ¡Hola! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas te voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices, yo digo esto, ay, si me dices, yo digo esto, ay, si me dices, yo digo esto, ay Toda la vida y la vida, hay que saberla gozar Chupando caña 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 Así, y a ver si le entiendes como se le vuelva Ánimo, cumbia, cumbia, cumbia Y una de más, también es el ritmazo de la pianola Que toca casi, casi sola Vamos a ver güerita, muévelo, muévelo Eso, sexy, sexy, sexy Así, así, así Vamos, vamos, vamos Cumbia, cumbia, cumbia Y esos güeros Moviendo la pechuguita por enfrente, vámonos Vente para ese irra, mira Así, 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 mira Más abajito, más abajo Cuidado, boleta Bien Vámonos Adiós Pura abraza Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a ganar Y si te niegues te voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llegar Y si me dices, yo te contesto Y si me dices, yo te contesto Toda la vida y la vida Hay que saber la cosa Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Gracias por ver el video.